Me hace yo tanto daño que no sé Cómo aún no estoy vivo Perdón pero creo que me equivoqué No vivo, solo respiro Tengo tantos motivos para odiarte Que no me explico cómo puedo amarte Sentimientos encontrados por ti Amándote, odiándote sin fin Se pierde mi orgullo y mi dignidad Con un simple saludo que me das Maldito amor, maldito Te calaste en mis huesos En mi alma y ha sido tú mi suplicio Mi corona de espina No, eslozaste mi vida Y aún así este traidor y masoquista corazón Te extraña Pero con mi parte racional Te odio con dolor y con rabia Mami Te odio Pero te amo Esa baila suena linda Tú vas allí Venga la escena Suena bonito Oh my God Tus encantos, tu mirada perversa Me han vuelto debilando tu presencia Sentimientos encontrados por ti Amándote, odiándote sin fin Se pierde mi orgullo y mi dignidad Con un simple saludo que me das Maldito amor, maldito Te calaste en mis huesos En mi alma y ha sido tú mi suplicio Mi corona de espina Yeah Deslozaste mi vida Y aún así este traidor y masoquista corazón Te extraña Al color ignorado yo sé que perdí Esta batalla es mi dignidad por ti Pues tu amor me desarma Pues ella hace lo que quiera con mi corazón Maldito amor, maldito Te calaste en mis huesos En mi alma y ha sido tú mi suplicio Mi corona de espinas No deslozaste mi vida Yeah, yeah Me encanta esa vaina, me encanta Maldito amor, maldito Maldito amor, maldito Gracias.